En el segundo tiempo lo dio vuelta, ataca el Cardenal, buena bola aquí para que se venga, atención que enganchó Moreno, 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 que golazo, goooool, que golazo, en serio, que golazo, goooool, del Rojo, 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 Santa Fe, gol del León, gol del equipo que nunca deja de creer, es un pase por dentro, pero que definición espectacular, como enganchó Moreno la pelota, y en 28 de juego, Santa Fe se va arriba con el primero, Santa Fe 1, Santa Fe 1, Inter 0, Carlos Alemán en Wispolva. Y es un golazo para Independiente Santa Fe, no solo por lo que nos quedamos, que termina siendo el gran remate, como la empalma de Daniel Moreno, que marca su segundo gol en esta Copa del Pleity Mayor, sino que también por la recuperación de uno de los canteranos, de Aristizábal, que termina siendo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!